El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el viernes que enviará un proyecto al Congreso para consultar a los ciudadanos si quieren una nueva Constitución. El mandatario quiere aprovechar las elecciones locales de octubre. El oficialismo culpa la actual Constitución promulgada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori de ser responsable por las inequidades económicas en Perú al consagrar un modelo de libre mercado. Castillo prometió convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, aunque el viernes no aclaró qué mecanismo propondría. Los líderes de la derecha opositora que controlan el Congreso se oponen a la redacción de una nueva Constitución y Castillo requiere que los legisladores aprueben por mayoría absoluta el referéndum, según las exigencias del Jurado Nacional Electoral.